¡Venga, chivas! ¡Venga, Borges! ¡Venga, en tu cuerpo, en otro lado! ¡Ejei dos, ejei dos, ejei dos! ¡Una abajo, una abajo, una abajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Láchale ahí, al cuco! ¡Sí! ¡Vamos, muerta! ¡Bien, Daniel! ¡No sean creativos, güey, no mames! ¡Bien, Daniel! ¡A tres, antes! ¡Muyo, 23, fuerte! ¡Ya! ¡Va, va, va! ¡Vamos, vámonos! ¡Bien! ¡Vamos, vámonos! ¡Roni! ¡Vamos! ¡Ay, sí, sí! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Seguro, seguro! ¡Ya te estuvimos, chas! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos acá, güey, eh! ¡Sí, quisimos, sí! ¡Venta! ¡Veintiuno, ponte! ¡Venta, Daniel, Polo! ¡Ven, Daniel! ¡Ven, acá! ¡Parado, parado! ¡Ven, acá! ¡Ven, acá, güey! ¡Sí, cabrón! ¡Tercera! ¡Tacarlo, atacarlo! ¡Yo les grito cuando pase! ¡Están muy atrás, César! ¡César Polo, están muy atrás! ¡Están muy atrás! ¡Están muy atrás, Hernando! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Si lo atacas, no puede! ¡Ven, Juanito! ¡Ven, Juanito! ¡Ven, Juanito! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pisó, pisó, pisó! ¡Ya, ya, ya! ¡Tienes el torno de este lado! ¡Estoy bien! ¡Es que están metiendo a otros, güey! ¡Primerá y gol! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias!